En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Al menos 30 pistolas y rifles canjean diariamente a ciudadanos en Morelia por dinero y computadoras. Como parte del programa Vivir sin Armas es más seguro, encabezado por el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ha sido de verdad un éxito el canje de armas. ¿Cuántas armas se reciben? En promedio por día 30 armas así, en promedio de todos los días de la semana pasada y lo que va de esta semana. Esta primera etapa del programa que inició el 1 de abril en la capital michoacana, Salvador Escalante, La Huacana y Zamora y concluirá el 14 del mismo mes, ha permitido que decenas de personas reciban de 1.500 a 7.000 pesos por el canje de sus armas cortas o largas que son destruidas en forma inmediata. Ahorita está viendo que viene una niña con su papá que está en cambio de una laptop de edad. Ya que el cambio es el producto, que son electrodomésticos y hay las laptop y las tablas digitales, la mayoría ha sido efectivo lo que han solicitado. Pues fácil, un 80% de ese efectivo. El programa, además de permitir la despistolización, coadyuva a que personas que tienen un arma en su casa solventen algún problema económico con su canje por dinero. Hace un año y medio, yo no sabía qué hacer con ella, la verdad, y ahora que se presentó esta oportunidad, pues vine a traerla. ¿Era un riesgo tenerla en la casa? Sí, pues sí, era un riesgo tenerla y pues ahora sí que nosotros no somos de esos, de esos de tener armas, pues ni nada de eso. Pues para mí ahorita significó una, sentí algo aquí, un sentimiento grande, verdad, porque pues era de mi padre. El programa se aplicará durante más de tres meses en todo el territorio michoacano y los próximos 15 días estará en la plaza principal de Apaxingán y Marabatío, además de otros dos municipios. Para Coasar TV, Sandra Saenz.